¿Vos lo...? ¿Qué te pasó a los pilatos? ¿A tu mamá le pasó algo, no? En una peluquería. Tremendo, mira. ¿Cuánto pagó, decime? Sí, en realidad... ¿Ocho mil quinientos pesos? Ocho mil, pero fue un problema puntual con una sucursal, una peluquería de Villa Urquís. Después se arma semejante revuelo. ¿Pero vos hiciste una denuncia o no? ¿Un comentario? No, fue un posteo en una red social, en mi red social. ¿Cómo es estado público, no? Sí, ¿viste? Es como vos dijiste al principio, es como que, bueno, que la gente se pelea, es como que le gusta, ¿viste? A todo el mundo. Pero bueno, más que nada, fue así. Yo tuve un problema puntual, en realidad no yo, mi mamá, con esta peluquería. Y bueno, no se hizo los trabajos que se hicieron, pero con el señor Paparela, perdón, no tengo ningún problema. O sea, después se armó todo este revuelo mediático. Pero vos, ¿dónde lo comentaste que se difundió tanto? En Instagram. Ah, en Instagram. Después de ir dos veces al lugar y bueno, sí. Uy, estás perdida. Sí. No sé si en Instagram estás perdida. Tomas estado público enseguida, claro. Sí, pero bueno, sí, después la verdad es esa, es que salió a hablar el señor Paparela y está muy bien porque le está defendiendo, justamente es una franquicia. Sí. Pero problemas con, la verdad que con el señor no había ninguno. Es que bueno, está su nombre, es su nombre, es su propia marca. Pero debieron decirle, ¿no? A la cliente cuánto le va a costar. Mira, esto cuesta tanto y tanto para estar... Es que yo, mi queja fue por ese lado también porque no se le informó absolutamente nada. Y bueno, mi mamá salió de ahí y no sabía qué hacer tampoco. Todos me dicen... ¿Por qué hacían una pregunta? ¿Le alcanzó la plata para pagar o era con tarjeta? No, pagó con tarjeta porque además no se va a ir sin pagar. Claro. Es otra, ¿cómo se va a ir sin pagar? Después dicen, hoy sería el tema en la mesa o para cualquier lado sería la mamá de Luisana se presentaba. ¿Qué le hicieron? ¿Tintura? ¿Le habrán hecho color? Se cortó también. Los flujos que son los adolescentes, como unos flujos así medio rosas. ¿Se cortó también? Se hizo varias cosas, claro, pero nunca llegaba a la simbra. La verdad, nosotros las mujeres por lo menos sabemos lo que uno gasta en una peluquería y nunca... Pero era una franquicia, ¿no es cierto? Claro, es una franquicia. Lleva el nombre del señor. Que va a iniciar una acción judicial, ¿eh? ¿Amenazó con llevarte a juicio o no? No. ¿No? No, no, de hecho yo ya hablé, ya hablábamos con su gente de prensa y reconocen los errores, el mal manejo que hubo, porque es una franquicia de él. Sí. Entonces, realmente reconocieron que hubo teléfonos descompuestos, de hecho él cuando hablaba, hablaba en tercera persona, era por lo que le contaban a él. Sí, como dijo bien, nosotros no lo conocemos, nunca estuvimos con él, mi mamá nunca se atendió con él. ¿Vos sos la hermana mayor de Darío? Sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Vos sos actriz también? Yo soy nutricionista, licenciada en nutrición y actriz. Y actriz. Sí, también. Sí, también.